El 15 de marzo de 2010 el Consorcio de Basuras de la provincia Gersul llegaba a un acuerdo con los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos para aplicar los convenios laborales con las subidas del IPC, readmitir al presidente del Comité de Empresa despedido días antes y mejorar la productividad de la UTE Legio VII. Un año después los acuerdos no se han cumplido y los trabajadores pidieron la mediación del SERLA. La solución es temporal, plazo hasta el día 8 para cumplirlo. Nosotros habíamos estado dejando que pasara el tiempo para ver, o sea, dándoles un poquitín de tiempo para ver si podían ponerse de acuerdo entre empresa y Gersul y así poder firmar el convenio con nosotros y al final, pues bueno, se iba alargando la cosa más de la cuenta y por eso hemos decidido convocar el SERLA. Los trabajadores admiten este plazo porque ven buena disposición en la empresa, creen que ahora sí quieren encontrar una solución. Ya no es lo que era hace un año, ahora mismo la situación con Gersul parece que después de unas reuniones que han tenido que están cerca de tener ya un acuerdo, así nos lo han transmitido, entonces ahora vamos a esperar a ver si en la próxima reunión de la próxima semana que tienen ya citada entre ellos, ya pues pueden llegar a un acuerdo y luego ya materializarlo con nosotros. Este plazo elimina la posibilidad de convocar una huelga, pero solo de momento. El día 8 volverán a reunirse y escucharán a la empresa. No quieren mirar más allá, aunque confían en que todo se arregle y no sean necesarias otras medidas.